Si tu creencia es que no puedes iniciar un negocio porque no tienes dinero, ahí es donde tú dices, bueno, no puedo iniciar un negocio porque no tengo dinero. Esa es tu creencia. Vamos a cuestionarte. Mira, ¿es que acaso los dueños de otros negocios tenían dinero antes de arrancar? Las otras personas iniciaron de cero también. Sin plata, pidieron prestado, vieron a ver cómo hacían. La respuesta es que no. No. Y si ellos han podido sacar adelante sus cosas, sus sueños, a pesar de todas las limitaciones, ¿por qué tú no? ¿Iniciar un negocio sin dinero es posible? Sí. Yo inicié un negocio sin un peso. Mira, yo di un salto. Yo dije, bueno, aquí fue. Me endeudé, yo pasé una tarjeta y yo dije, bueno, aquí fue. Y me acuerdo que me llevé siete cajas de unos productos que no conocía para mi casa y yo dije, me voy a tomar uno. Si esto funciona, pues los vendo los demás con mi propio testimonio y si no funciona, pues me los tomaré todos y pues quedo endeudada. Pero hay que dar el paso.